Encontraron a Abril, la nena que estaba desaparecida, llegó caminando totalmente embarrada a la casa de su vecina, la mujer que había estado declarando anoche a esta última hora, y cuyo novio había estado aprendido en principio, porque no era muy certero los datos que daban en sus declaraciones ante el fiscal, estuvo aprendido unas horas. Bueno, esta mañana la nena llegó caminando hasta la casa de esa vecina que ayer la necesitamos pedir. ¿Ahí en Punta Indio, Leo? En Punta Indio, sí. Los primeros datos que tenemos es que llegó, que está bien, que llegó totalmente embarrada. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde habrá estado esa chica? Bien. Ahora están trabajando en eso, están trabajando en saber a dónde estuvo escondida, con quién pudo haber estado. Claro. Ahora, Leo, esta persona, esta vecina, que es la que habló ayer, que salió en todos los medios, ¿es la que estaba aprendida, pero que la dejaron en libertad? Ayer estuvieron, durante varias horas estuvo aprendido Emanuel Rivarola, que es la pareja de Victoria Agüero, la vecina de Abril, de la familia de Abril. Sí, 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 como si supiera dónde estaba, ¿no? Tal cual. Finalmente, esta mañana, Abril llegó caminando totalmente embarrada hasta la casa de Victoria, no a la casa de su mamá, hasta la casa de esta mujer llamada Victoria Agüero, sí, allí en Punta Indio. Esta nena de 10 años, por los primeros datos que tenemos, está bien, solo que está mojada y embarrada, producto desde que desapareció. Acordé que hubo un fuerte temporal en toda la zona, que también complicó la búsqueda en las primeras horas. Ahora, Leo, te pregunto, digamos, con semejante rastrillaje que hubo, con rastrillaje por tierra, por aire, también por el río, ¿no? Por, digamos, ¿dónde puede haber estado escondido a una nena que nadie la haya visto? ¿Con perros también fueron a perseguirla, a buscarla? Pues, ¿se puede haber ido de Punta Indio y a puede haber vuelto? ¡Qué raro todo! Es muy grande ahora la investigación. Acuérdate que se amplió varias veces el radio de rastrillaje y que, de hecho, los datos daban las marcas a unos 100 metros de donde esta mujer había declarado que había visto a la nena por última vez. Claro. Bueno, se está trabajando muchísimo. Los primeros datos que son a confirmar y que son la buena noticia de que esta nena haya aparecido bien después de tantos días de búsqueda y, en principio, llegó caminando sola, totalmente embarrada hasta la casa de esta vecina de nombre Victoria, que seguramente volverá a declarar ya en las próximas horas ante el fiscal allí, en esta zona de Punta Indio. ¿Y el joven va a permanecer aprendido? No, el joven estuvo aprendido, Manuel Rivera estuvo aprendido durante ayer. Unas horas, finalmente, a la madrugada, fue liberado por el fiscal. ¿Sí? Y esa aprehensión tuvo que ver con eso y, además, para que declare, en este caso, Victoria, para tenerlos de alguna forma separados y ahí cotejar la declaración de las dos personas que vivían en esta misma casa donde llegó Abril caminando hace unos minutos. Bueno, la buena noticia es justamente eso, ¿no? Que Abril está viva, apareció con vida. Hay que saber ahora cuál es el entorno de ella, qué es lo que va a pasar con ella. Saber qué pasa con la mamá también, que está con un tratamiento psiquiátrico, y con el padrastro, que sigue preso, pero que aparentemente abusaba de ella. Así que hay que tratar de ver cómo se contiene a esta chica, ¿no? Pero la buena noticia es que apareció con vida, para nosotros, es una gran noticia, sin dudas, por más que esté embarrada, con frío y demás. Ahora hay que protegerla y hay que cuidarla. Leo, gracias. 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 Gracias.